Que retumben los tambores, vámonos de última hora y de último momento a México. Vamos a pedirle a la señorita directora que por favor nos conecte al diputado que está demandando a Lalo Mora para que nos explique todo lo que está pasando sobre esta situación. Diputado, bienvenido al Precio de la Fama. Y antes, por favor, denos una reseña y un update o como decimos aquí en Estados Unidos, como una actualización. ¿Qué es lo que está pasando desde el principio y ahorita que se encuentra usted sentado aquí en el Precio de la Fama con la situación de Lalo Mora? Adelante, por favor. Pues mira, como verás, el hecho que suscitó la denuncia fue por muchas cuestiones que esta persona ya ha cometido más de diez actos así documentados, ¿no? Ver la cara de molestia de la joven y pues más cómo es que se está normalizando la violencia, ¿no? Presente la denuncia ante la fiscalía por abuso sexual. Diputado, no use mucho esa palabra, porfa, porque trate de disfrazarlo porque aquí en el programa no lo bloquean. Sí sabemos perfectamente lo que pasó con Lalo Mora. Usted presentó una denuncia respecto a lo que hizo Lalo Mora con una mujer que usted no está muy de acuerdo con esa situación, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo que no quiere que mencione? La palabra abuso sexual, por favor. Ah, ok. Bueno, pues entonces, ¿cómo quiere que le maneje? Pues si eso, así, puede presentar la denuncia. Bueno, no es la palabra, diputado, nomás no la diga. Explíquenos todo, nomás no diga esa palabra, por favor. Ok, pues fue presentada por ya lo que ya saben, porque creo que no se debe normalizar la violencia y otra porque no se puede quedar eso solamente por la exigencia en las redes sociales, sino que debemos de hacer manos y queremos cambiar la cultura de violencia en el país y mandar un mensaje bueno de no impunidad, ¿no? Como sabes, este, tan importante es la lucha que yo llevo con mi cáncer, como tan importante es la lucha que la comunidad LGBTI+, como tan importante es la lucha feminista, que pues creo que no se debe de, no me quiero llevar estas luchas conmigo, este, por eso es que presenté esta denuncia. Aparte porque, fíjate, qué tan normalizado está esta situación que hasta su hija sale a defenderlo, ¿no? Exacto. Si ya saben cómo es, pues para qué se arrima, ¿no? Creo que, mira, la cultura de la violencia en el país creo que está muy, muy, muy marcada, ¿no? Cuando ves a una señora que viste a su hijo David Guzmán o a una, en su fiesta de cumpleaños, a otra mamá que viste a uno de sicario y lo arrastra, ¿no? Con un cuerpo, entonces creo que en México ya no se puede permitir ni siquiera normalizar, ¿no? Este tipo de hechos, es por eso que, pues, quise presentar. Aparte, en el Código Nacional de Procedimientos Penales se establece esto, ¿no? Que como, o sea, todos tenemos, siendo testigos de un delito, podemos denunciar, ¿no? Y es por eso que sí, yo lo hice porque, imagínate ahorita que existen celulares, ¿no? Se pudo documentar. Bueno, imagínate cuando no existían, desde que es artista, ¿no? O sea, todas las cosas que pudo haber, o casi hubiera hecho, ¿no? Porque, pues, es un agosador en potencia. Claro, diputado, ¿y qué fue lo que usted toma la iniciativa cuando usted ve ese video, cuando Lalo Mora estaba pasándose de listo? Nosotros le hemos dicho aquí en el programa un viejo abusivo, que no lo apoyen, que ya no vayan a sus conciertos, que cómo se sentiría él si le hicieran eso a su hija. ¿Cómo ha procedido esa denuncia que usted interpuso en contra de Lalo Mora? ¿Qué le han dicho las autoridades y cuál fue el motivo principal que más le molestó a usted, como diputado y como ser humano y como mexicano, que a alguien le tiene que poner un alto a este señor? Bueno, mira, lo principal fue, mira, yo he visto varios videos, he visto varias notas. Una, hay mujeres que se prestan, ¿no? Que, pues, hasta besan, pero si ves el video, ves la cara de molestia, ¿no? De enojo de esta joven, que cuando la toca, pues, obviamente, sus reacciones hasta ni se lo podía creer, ¿no? Mi molestia también, y que brilló eso, es que para muchos en el extranjero, para muchos de otros países, el mexicano es, para ellos, el ser hombre es golpeador, ser alcohólico, mujeriego, ¿me entiendes? Entonces, creo que esta imagen ya no se puede seguir mostrando hacia el mundo, si queremos llevar una cultura de paz, ¿no? Este, también, pues, creo que él es una figura pública. ¿Cuántas personas han de haber, han de haber pasado por esta situación? Y, pues, los impone, ¿no? Los impone los seguidores, los impone, este, la fama que tiene este personaje, los impone esa situación que es, no, pues, y luego por la impunidad que existe en nuestro país, ¿no? Yo les comentaba que se podían subir a un metro y ahí cuando me estaban entrevistando y le preguntaban a las mujeres cuántas veces han subido acoso, ¿no? Y, pues, hay, pues, te he puesto que ha de haber, ha de haber mucho. Entonces, este mensaje no se puede seguir mandando ni impunidad y mucho menos como mexicanos, ¿no? Si queremos de verdad llegar o alcanzar la cultura de paz y no dejarle todo al presidente, ¿no? Nosotros mismos como cultura estamos generando este tipo de violencia, ¿no? Y la verdad, mi querido Manuelito, no sé si quieres preguntar algo, pero lo felicito, diputado, que usted haya tomado esta iniciativa. Usted se ha comunicado con la chica, le ha dicho algo, se ha comunicado, Lalo Mora, con usted. ¿Qué está pasando en esa situación? Pues, mira, te voy a decir la neta. La neta, mire, he recibido amenazas de muerte de seguidores. He recibido muchas, pues, mis redes sociales. Ha llegado mensajes de mujeres que dicen que pasaron por lo mismo, pero obviamente, pues, yo tengo que hacer un fit, ¿no? Pues, imagínate, puede ayudar a muchas personas. Pero creo que por ahí me llegó un buen mensaje que la persona esta que fue tocada, creo que ella también está presentando la denuncia o va a presentarla. ¡Guau! Y que lo cual me da mucho gusto porque eso fue lo que yo quise hacer con la demanda, que se animaran, ¿verdad? Que vieran que se les puede poner un alto, ¿no? Que no se intimiden, ¿no? Pues, fíjate, a mí me dicen que soy oportunista, pero yo tenía una agenda legislativa a nivel federal y la voy a seguir presentando, ¿no? Tengo por ahí, el próximo lunes voy a presentar la castración laboral, ¿no? Y muchas más iniciativas a nivel federal. Y te digo, yo hubiera querido un diputado que luchara por las cosas vulnerables o los grupos vulnerables. Yo, pues, pretendo hacer labor, ¿no? O sea, no quiero hacer... Pedro, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oportunista, permíteme, Manuel. Oportunista, nada, diputado. Qué bueno que un mexicano como usted tome esa iniciativa y haga la diferencia en este tipo de situaciones. Porque el viejo se lo merece. Porque no es ni una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco veces que lo hace. Adelante, Manuel, por favor. ¿Qué tal, Pedro? Yo conozco, sí te conozco. Y yo, lejos de una denuncia, quiero preguntarte, tú como diputado, ¿qué propuestas has presentado al Senado para hacer esto ya de una forma más grave, agravarlo más? O sea, para que este tipo de personas no se salgan con la suya. No sé, hacer una nueva ley o reforzarla o hacerla muchísimo más severo para casos como el personaje este, ¿no? Pues mira, precisamente por eso a nivel local presenté varias iniciativas contra la violencia hacia la mujer. Y esta iniciativa que voy a presentar a nivel federal es precisamente por eso, para que se restituya desde arriba y que no pasen estas situaciones. Pero bueno, van a escuchar, está mucho, muy chida. Ya se me va a salir una maldición, pero creo que no se puede. Entonces, creo que, mira, acá en San Luis me he enfrentado al poder mediático, económico y político y se me ha dificultado muchas veces. La vez que logramos un hecho histórico, lograr que se aprobara el matrimonio igualitario, pues te imaginas, se ridiculizó, ¿no? Este, decían, el MIGI se intimida, el MIGI se pasea con todo su poderío intimidando a sus pares como en las pandillas, ¿me entiendes? O sea, una lucha tan legítima, la ridiculizaron porque se llevó a cabo. Entonces, me he enfrentado a todo eso y hoy precisamente por eso lo voy a presentar a nivel federal porque ya se desprende todo. Se puede, ya no nada más que sea por mi San Luis, ¿no? Sino que sea a nivel nacional porque posiblemente queremos mandar ese mensaje de no impunidad, ¿no? Y cambiar nuestra cultura social o nuestra conciencia porque yo no vengo de la, yo no soy santo, ni vengo de la cuna de Moisés, pero hasta en el barrio teníamos códigos, ¿no? Decíamos que no violó la, no mató la, o sea, no, el que vato que viola y mata a una mujer no tiene ni perdón del barrio ni de Dios. Exacto, diputado, la verdad que muchísimas gracias. Lo felicitamos aquí en El Precio de la Fama, en este programa desde Estados Unidos por esa iniciativa y qué bueno que usted no deje impune esta situación tan importante y qué bueno que una persona como usted, un diputado como usted, llegó a ponerle un hasta acá a Lalo Mora y que no lo intimiden a diputado, que no lo callen. Por favor, no se vaya a vender con Lalo Mora si lo invita a un concierto o le da VIP o algo. Por favor, diputado, no lo vaya a hacer. En el nombre de todas las mujeres y de todos los mexicanos, por favor, no lo haga, diputado. A mí me gustaría que le volviéramos a hacer una segunda invitación más adelante para saber cómo va lo de su propuesta, qué tanto ha avanzado, para que eso sea ya más severo, porque estoy seguro que más de una persona en el Senado le va a apoyar la propuesta que usted lleve. Pues ánimo, que es como, quería decirles otra cosa. Está bien que me gustan los invasores, pero ya no porque este vato resultó ser invasor, pero de cuerpos. Así es, invasor de cuerpos. Así es, diputado, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí en El Precio de la Pama. Y por favor, manténganos informado. Usted presentó la denuncia. ¿Qué sigue? ¿Cuándo va a haber un careo? ¿Cuándo lo van a citar a él? ¿En qué estatus está ahorita? Pues mira, la Fiscalía tiene la capacidad de investigar a con nacionales que cometen ilícitos fuera del país. Quizás lo importante de todo esto es que las mujeres se animen porque puede tener más peso la denuncia. Pero lo que sí estoy consciente es de que se le va a hacer llamar. Ya la Fiscalía me dirá lo que procede y lo que no procede. Pero yo creo que más que todo eso es que vean que no se puede quedar impune y que más que nada las mujeres son las que deben de levantar la voz y que vean que hay muchos aliados en el país. Claro que sí, abogado. Muchísimas gracias. Oye, mi querido Manuelito, qué interesante información. La verdad, pantalla con Manuel. Mira, mi querido Manuel, vamos a poner una situación. Póngame fotos de Colach. ¿Sabes qué me impresiona a mí? Y he estado analizando una situación muy importante. No sé si tú, Tepecar, te das cuenta o puedes observar cuando a Lionel Messi le piden una fotografía. El Lionel Messi parece un niño regañado y aunque así a Lionel Messi se le acerque la mujer más hermosa del mundo porque a Lionel Messi se le acercan todas las mujeres más bellas del mundo. Pero como él es una persona que no se quiere ver envuelta en escándalos ni en situaciones como Laura Romora, mira, hasta cruza la manita y así. Y la fotito hasta de ladita. ¿Por qué? Porque así deben de ser todos los artistas. Ya basta que sean calunterientos y que anden metiendo mano por allá por donde no deben de andar metiendo, mi querido Manuel. Pero también que realmente sí presenten ese tipo de propuestas. O sea, que sí las pongan, que sí muestren evidencias, que realmente sí lo hagan y no simplemente sea un medio, sea algo mediático nada más para beneficio de ciertos partidos o lo usen a su conveniencia. Entonces, a mí la verdad sí me gustaría, la verdad lo reitero, que más adelante lo volvamos a tener aquí para ver la propuesta, lo que presentó y cómo ha avanzado todo eso. Porque es algo que estoy seguro que más diputados votarían a favor para sacar esto adelante, de que sean penas más severas o abran alguna nueva ley para este tipo de abusos, ¿no? Claro que sí, pero bueno, mi querido Manuel. Gracias.